¿Qué es el presupuesto de la institución? En donde cada decisión que va tomando el legislador, en donde son atribuciones que nos está dando al Instituto Nacional Electoral en este caso, pues eso, todo eso tiene un costo. Entonces, por ejemplo, para una, de un año a otro año, pues hay que ver, primero que nada, cuántas elecciones va a haber en el país. Algunas serán federales, como las que hubo en 2021, pero, por ejemplo, el próximo año, si bien no hay elecciones federales, hay seis elecciones locales. Hay seis estados que tienen elecciones que van a renovar la gobernatura de esas entidades. En un caso, Quintana Roo, además del gobernador, se va a renovar el Congreso del Estado. Y en el caso de Durango, además del gobernador, se van a renovar los municipios de aquella entidad. En todo eso, está involucrado el Instituto Nacional Electoral, después de la reforma del 2014, que toda la responsabilidad de la organización de los procesos electorales recae en el Instituto Nacional Electoral. Entonces, tenemos que ver nosotros cuál es el calendario del siguiente año, que puse el ejemplo ahora del 2022, para poder hacer una primera presupuestación. Cuando no hay elecciones, el UNED tiene muchísimas cosas que hacer. Un ejemplo clarísimo es la credencial para votar. La credencial para votar, que se entrega gratuitamente a todo ciudadano y ciudadana mayores de 18 años de edad, es un ejercicio permanente. Para dar una idea de lo que esto significa, nosotros atendemos en promedio a alrededor de 60 mil ciudadanos y ciudadanas todos los días. Ese ejercicio que toda la ciudadanía conoce en nuestros módulos, que tenemos cerca de 700 módulos en todo el país de manera fija y permanente, pero que crecen a mil módulos en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en donde hacemos una campaña anual intensa, donde llegamos a todos los rincones del país para proporcionarle a la ciudadanía un instrumento de identidad que hoy en día es de uso universal en nuestro país. Eso es algo que tenemos que considerar y presupuestar nosotros todos los años. Otra cuestión que es permanente, después de la reforma electoral del 2007, el legislador le dio al Instituto Federal Electoral en aquel momento y heredó el Instituto Nacional ahora el monitoreo de todas las señales de radio y de televisión en el país para verificar que efectivamente hubiera un buen uso de acuerdo a lo convenido en la norma, en la materia, para que todos los partidos políticos, habiendo o no elecciones, todas las candidaturas en el caso de que haya elecciones, pues estén transmitiéndose de acuerdo a las disposiciones en la materia, el tiempo que deben disponer en radio y televisión. Y eso no paramos, eso es una grabación permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, para poner algún ejemplo. Las áreas técnicas, vamos armando el presupuesto, viendo, insisto, el calendario electoral que está por delante, las actividades permanentes que tenemos que hacer y la operación permanente de la institución. Recordemos nosotros, por ley, no es una cosa que haya dispuesto el Instituto, tenemos una oficina en cada una de las 32 entidades del país. Y tenemos una oficina, además, permanente por cada uno de los 300 distritos electorales en que se divide la geografía del país. Y además, el legislador no solamente dijo, pon una oficina en cada uno de estos lugares, estos 332 lugares, sino además nos dijo que en cada una de esas oficinas tiene que haber un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal de capacitación electoral y educación cívica, un vocal de organización electoral y un vocal de registro federal de electores. Esa infraestructura nosotros no la definimos, la definió el legislador en el momento que creó al IFE y ahora heredó el INE, todo eso, y con eso el propio legislador ha ido construyendo una serie de oficinas en el instituto conforme nos ha ido dando más y más atribuciones. Por ejemplo, recientemente, en la reforma del 14, cuando se hizo la modificación para que el IFE pasara a ser el instituto nacional electoral, le dio más atribuciones al instituto, como ya refería antes, en la organización de los procesos electorales de los estados, ya no solamente en los federales. Y para eso cambiaron los institutos electorales en cada entidad que se encargaban de los procesos locales y se creó lo que se ya conoce ahora como los organismos públicos locales electorales en cada entidad. Y el legislador, como nos dio esas atribuciones a nosotros, creó una oficina desde la modificación a la ley para que nosotros coordináramos el ejercicio de colaboración con los OPLES, con los organismos públicos locales. Para hacer una justicia más expedita, se transformó los procedimientos ordinarios sancionadores, que es el procedimiento a través del cual se atienden las quejas de ciudadanos, de candidatas, de candidatos, de partidos políticos. Y se creó un procedimiento especial sancionador, es decir, para hacer justicia antes de que se concluyeran los procesos electorales y se calificaran estos. Para eso el legislador dijo, INE, hazte cargo, pero además crea una oficina para ese propósito, que es la unidad técnica de lo contencioso electoral, igual que la unidad técnica de vinculación con los organismos públicos locales que mencionaba previamente. Y dijo además, crea esas oficinas y dales el rango de dirección. Entonces, todo esto que implica un trabajo permanente de la institución, y no solamente cuando haya elecciones, tiene un costo. Y todo eso tenemos que irlo sumando, insisto, considerando nuestro calendario del siguiente año, pero además considerando los antecedentes de costos de operación. Pero además hay imprevistos. Por ejemplo, este año tuvimos elecciones, el 6 de junio pasado, en todo el país, se renovó la Cámara de Diputados, y en las 32 entidades del país hubo diversas elecciones, desde completitas, es decir, la gobernatura del Estado, la Cámara de Diputados local, los municipios, hasta otras entidades que tuvieron una u otra elección. Y, como ustedes participaron en esas elecciones, concluimos, se calificaron las mismas, sin embargo, hubo litigio en algunas de ellas. Y eso generó que la autoridad competente, en ese caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en algunos casos dijera, va a haber elecciones extraordinarias, repítase esa elección, por muy diversas razones, desde que estuvieran empatadas, desde que hubo causas suficientes que los magistrados y las magistradas consideraran que ameritaban organizar una elección extraordinaria, o el caso de Nayarit, donde vamos a tener elecciones el próximo 5 de diciembre, porque quedó vacante una curul en la Cámara de Senadores, y hay que elegir a una nueva senadora o senador para esa entidad. Eso no estaba previsto. Y, sin embargo, el Instituto Nacional Electoral tiene que cumplir con el mandato de ley y organizar esas elecciones. Y para eso se requieren recursos. La ciudadanía que nos ha acompañado en estos procesos electorales sabe que vamos, tocamos la puerta a su casa, les decimos, resultamos sorteados, acompáñenos para ser funcionarios de mesa directiva de casillas y aceptan, los capacitamos y varias veces vamos a sus casas o los invitamos a que vengan a nuestras oficinas para mostrarles cómo se organiza una elección, cómo se monta una casilla, qué es lo que tienen que hacer, dependiendo del papel que jueguen en la jornada electoral, sea presidente o presidenta o secretario o escrutador en la jornada. Todo eso implica que nosotros contratemos personal temporal para esa elección en lo particular y hagamos un recorrido que nos lleva meses de preparación. Además de lo que se ve el día de la jornada, hay que montar la casilla, poner mesas, tarimas, mamparas, tener las urnas listas, las boletas electorales, después cerrar eso, contar todo eso, llenarlo en actas y después ir a los cómputos al miércoles siguiente para verificar que todo haya estado en regla. Todo eso, todo eso cuesta. Desde las cuestiones materiales, como es la boleta electoral, las mamparas, la silla, las mesas, etc., hasta ahora con la pandemia, el uso de las condiciones sanitarias que se requieren, como los gel antibacteriales que se usan a la entrada de las casillas, tener cubrebocas en caso que la ciudadanía no lo lleve al momento de ir a votar, en fin, ¿para qué hago la historia larga? La cantidad de insumos que se requieren. Para que todo esté dispuesto el día de la jornada, pues es muy grande, implica un costo. Todo eso hay que irlo sumando para poder armar el presupuesto de un año a otro año. Pero además, no solamente es eso, no solamente es que las áreas operativas, técnicas, tengamos que ir haciendo esta suma de todo lo que se requiere para cumplir con nuestras tareas permanentes o para los procesos electorales, sean ordinarios o extraordinarios, sino que además el Consejo General del Instituto, que es quien en última instancia aprueba el presupuesto que se turna a la Cámara de Diputados de un año a otro para su consideración, forma una comisión de consejeras y consejeros que revisa todo el trabajo de elaboración del presupuesto que hacemos las áreas técnicas. De manera tal que antes de ir formalmente a la mesa, las consejeras y los consejeros van revisando y cuestionando cada uno de los rubros de gasto que se están proponiendo para el siguiente año, para saber y tener certeza que se justifica ese gasto, ya sea porque son atribuciones que tenemos que hacer, como las que ya mencionaba, de manera regular y permanente, sino también surgen proyectos de un año a otro que implican, por ejemplo, modernización de infraestructura. Nosotros tenemos que operar con equipos, y como sabemos, equipos tecnológicos, si no contáramos con tecnología, estuviera muy difícil organizar los procesos electorales que ahora hacemos, y ese equipo tiene que estarse renovando, porque la tecnología se vuelve caduca y hay que estarla actualizando para garantizar que todo fluya adecuadamente. Entonces, para eso, también hacemos proyectos especiales, que le llamamos proyectos estratégicos, que la mayoría de ellos tienen que ver con dos variables fundamentales. Una, actualización de tecnología, insisto, para seguir garantizando a la ciudadanía que le vamos a seguir dando el servicio apropiado, pero también ahí está el costo de las elecciones. ¿Por qué lo hacemos en proyectos estratégicos y no en el presupuesto regular? Porque de año a año cambia el número de elecciones. Este año fue un año excepcional. Todo el país en elecciones el domingo 6 de junio. Pero, por ejemplo, para el 22, que las elecciones van a ser el domingo 5 de junio, acuérdense que siempre es el primer domingo de junio de cada año cuando haya elecciones, solamente seis estados, ya lo mencionaba, van a estar en elecciones. Para el 2023, solamente dos estados. El Estado de México, que va a renovar la gobernatura, igual que el Estado de Coahuila. Pero para 2024, otra vez, todo el país va a estar en elecciones. Y a nivel federal se va a renovar la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y todos los estados del país van a tener una u otra elección. Entonces, cada año, el número de elecciones que están involucradas es distinto. Por eso no se puede hacer un presupuesto único y cada año se tiene que presupuestar en proyectos estratégicos de acuerdo al número de elecciones que se están realizando. Todo eso lo hacemos las áreas técnicas y las consejeras y los consejeros supervisan y revisan todo eso. Y se forma una comisión en donde incluso se invita al titular del órgano interno de control, que es lo que antes se denominaba la Contraloría, una instancia nombrada por la Cámara de Diputados, que supervisa nuestro ejercicio y si encuentra una irregularidad, tiene facultades de sancionar. De manera tal que el mismo titular del órgano interno de control está con nosotros desde el momento en que se están presentando los proyectos para ir haciendo sus observaciones. Claro, su facultad está ya en el ejercicio, pero si él conoce de antemano qué es lo que estamos proponiendo hacer para el año siguiente y los costos asociados, pues su ejercicio de fiscalización es mucho mejor. Pero además, los propios partidos políticos están en esas mesas de trabajo. Con toda esa información, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, que es el que tiene la facultad, suma todo eso que lleva, como ustedes deben suponer, ya que he tratado de narrarles todo el procedimiento que se sigue, e integra un presupuesto que lo turna al Consejo General. Y es en una sesión particular del Consejo General donde las y los consejeros resuelven en definitiva qué proyecto de presupuesto se va a enviar al presidente de la República para que por su conducto llegue a la Cámara de Diputados, que es la instancia que tiene facultades para aprobar el presupuesto, no solamente del INE, sino de todo el ejercicio federal.